a fabricar indumentaria de trabajo y calzado de seguridad. ¿Proveedores de empresas mineras? Sí, somos proveedores de empresas mineras hace muchos años, desde que se han instalado en la provincia, y fabricamos indumentaria y calzado para todo el país. Bueno, empresa sanjuanina que además genera fuentes de trabajo para sanjuaninos. Sí, por supuesto, la dotación nuestra acá son alrededor de 250 empleados, todos sanjuaninos. ¿Y fabrican cosas como qué? Fabricamos productos que están todos relacionados a la indumentaria de trabajo, pantalones de trabajo, camisas de trabajo. Somos los dueños de la marca Far West, que es una de las marcas más antiguas del país. Bueno, creo que mostrás un poquito este chaleco que tenés colocado, porque es un chaleco térmico. Sí, es un chaleco que funciona con una batería, con parches que generan calor, se regula la temperatura desde una tecla, según el color que tiene la tecla, es la temperatura que genera y es la temperatura a la que uno quiere mantenerse. ¿Y eso funciona con una batería? Con una batería recargable, con un puerto USB, que se puede cargar con cualquier cable de cargador de un teléfono celular. Pero además es una prenda muy liviana. Sí, sí, es una prenda súper liviana, la puede utilizar cualquiera, tiene múltiples usos para el deporte, para andar en moto o para andar para cualquier persona. Bueno, proveedores entonces mineros, quiero destacar esto de la generación de fuentes de trabajo importantísimos, porque están instalados en San Juan y sanjuaninos trabajan. Por supuesto, hace más de 40 años que estamos en San Juan y seguimos apostando en seguir en esta hermosa provincia. Y bueno, seguramente preparándose para lo que viene, porque por lo visto parece que lo que viene es mucho mejor todavía para la minería argentina. Por supuesto, estamos en la feria porque estamos apostando a que la minería va a ser una fuente de ingreso y de trabajo para la provincia en los próximos 20 años. Veo que tienen mucha afluencia de público, que vienen a mirar, a averiguar, a comprar también, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. De los dos días que llevamos de la feria, la verdad que es impresionante la cantidad de público que ha asistido. Es positivo entonces la organización de esta feria para ustedes, para poder mostrar esto y visibilizarlo, que la gente lo conozca. Sí, creo que es muy positivo y creo que también es muy positivo para la provincia ver que hay empresas que apuestan por el trabajo sanjuanino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.